Bien amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Así comienza la presente edición. Véanos como siempre en Willax, por Movistar, canal 18, por Claro TV, canal 12. También en provincias, a través de 150 estaciones de cable en todo el país. Y si no llega a ver el programa en vivo, puede verlo mañana a las 6 de la mañana, tempranito, o en la tarde a las 4 en punto. Y si no lo vio tampoco ayer en la mañana o ayer en la tarde, sígalo más tarde hoy o en cualquier momento, o fuera del Perú, utilizando las redes sociales. Colgamos este contenido en Facebook, en Twitter y en YouTube. Bien amigos, así comienza la presente edición de Redes y Poder. Bien, buenas noches. Hoy se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento de las agendas, cuya propiedad se le imputa a la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Este evento se llevó a cabo en la Fiscalía de Lavado de Activos, que dirige el fiscal Germán Juárez. La diligencia duró aproximadamente 4 horas y Nadine Heredia declaró lo siguiente a su salida. Escuchemos. He venido a cumplir con esta declaración, he manifestado, como en reiteradas veces, he manifestado públicamente, que los documentos presentados el día de hoy, como son agendas y libretas, y el contenido de esas agendas y libretas no son de mi propiedad. He también manifestado que lo que disponga el fiscal, voy a colaborar con todas las medidas que él disponga. Esto, cuando tengo que informar, porque comprenderán que es una investigación reservada, y vamos a guardar la reserva del daño. Bien, ¿qué más podemos agregar? Lo que dijo anoche, aquí, en este programa, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el doctor Gustavo Rondón, es que las agendas son de un solo puño, es decir, han sido escritas con una sola mano, según confirmaron los peritos que estuvieron en el Congreso de la República. Entonces, el fiscal Germán Juárez debería proceder con una pericia grafotécnica para dilucidar, para saber si son o no, tendrían heredas esas agendas y punto. Digamos que es bien fácil. Es fácil que este misterio se resuelva y se resuelva rápido. Mauricio Muller dio una idea hace unas semanas. Además, ellos, el partido de la Prista, podría pagar el peritaje y los nacionalistas deberían escoger tres peritos y listo. En fin, hay alguna sugerencia, habrá que ver cómo se resuelve finalmente este tema, pero es muy importante saber de quién eran esas agendas. Ahora, por otro lado, esta noche, mientras este programa está en el aire, se está llevando a cabo una vigilia, una vigilia frente a la casa del presidente Ollanta Humala, en Surco. ¿Quiénes hacen la vigilia? Bueno, son revoltosos, son antimineros, son pro-PetroPerú, son apristas, son fujimoristas, son periodistas de la concentración de medios. ¿Quiénes hacen una vigilia frente a la casa de los Humala? Pues los familiares de Emerson Fasabi Moscovich, el empleado de la casa del presidente que murió en extrañas circunstancias el 22 de agosto pasado. 22 de agosto, sí, 22 de julio, 22 de julio este año. Su madre y su prima están en este momento allí. Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Arronón, dijo también anoche que la versión de la hemorragia pancreática no les convencía y que por eso habían pedido la presencia del seguridad del presidente de la República, el señor Juan José Peña Fiel, y la presencia del ministro Pérez Guadalupe el próximo lunes, para que les puedan preguntar. Tenemos una imagen, que es la imagen del señor Juan José Peña Fiel, que es una imagen que hemos extraído de la entrevista que este caballero concedió a Canal 4. Es una imagen de él que está en Palacio de Gobierno. Por favor, con la fotografía. En esa foto que ustedes están viendo ahí, en sus pantallas, está el señor de Casaco Oscura, que es el señor Juan José Peña Fiel, que es la persona que conocía al señor Emerson Fasabi y que fue el que, según su propio testimonio, transportó el cadáver de Fasabi hasta Ucayali. Pero en esta entrevista que se produce en Palacio de Gobierno, tienen como uno de los participantes al asesor del presidente de la República, el señor que ha sido ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Wilfredo Pedraza estuvo presente en esta reunión y también señala la revista Vela Verde que estuvo la jefe de prensa, Cintia Monte, la jefe de prensa del presidente de la República. Entonces, como ustedes recordarán, primero el ministro Pérez Guadalupe dijo que poco, casi ni conocían, ni sabían quién era el señor Emerson Fasabi, que era, pues, así como quien dice, un lavacarros de la esquina. Después el presidente dijo que era un mandadero, que por ahí hacía mandados a la cuadra también. Y finalmente, en la entrevista del domingo, el presidente reconoció que había sacado de su plata para evitar que esta persona terminara en la fosa común. Es bien extraño todo esto. Y después estamos viendo que el señor que lo llevó por encargo del presidente da la entrevista a Canal 4, rodeado por la jefe de prensa del presidente, por la asesor de seguridad del presidente, en Palacio de Gobierno. Por lo menos eso parece raro. No sé, ¿a usted qué le parecerá? ¿De repente le parece normal? Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Cambiamos un poco el giro del tema. En el plano político, pero Pablo Kuchinsky y PPK, el líder de Peruanos por el Cambio, con K, acudió en primer lugar, fue el primero a acudir a este diálogo. Este diálogo versión, no sabemos qué número, porque ya hay tantos diálogos que se han producido, pero en todo caso los diálogos siempre son fructíferos, siempre son importantes, no son fructíferos, perdónenme, siempre son importantes, por lo menos la voluntad. Si sean o no fructíferos, vamos a escuchar lo que han dicho ellos. Pero de todas maneras, hay que, digamos, saludar que se produzca el diálogo y vamos a ver en todo caso que dijo Pedro Pablo en la salida. Por favor, con el video. Hemos conversado bastante francamente, primero sobre el tema de la transparencia que es necesaria en estos procesos que hay alrededor del entorno presidencial, evidentemente siguiendo las normas legales de transparencia y de indicios de pruebas antes de hacer acusaciones, pero nos parece que hay que ponerse en la situación de los ciudadanos que quieren que se cumplan las leyes y las cosas se hagan con transparencia. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante. Hemos preparado un programa con un invitado especial, muy actual. Es un hombre de mucha experiencia, de gran recorrido por la política nacional. Es un político, bueno, en mi punto de vista y el de mucha gente, sinceramente es un político decente, que además ha decidido jugar una carta mayor y lanzarse a la presidencia de la República del Perú. Él es abogado, ha sido congresista varias veces, ha sido presidente del Congreso de la República y además ha sido ministro de Estado. Su nombre es bien conocido en el terreno político. Va a estar con nosotros esta noche durante todo el programa Ántero Flores Araos, que arrancó su campaña, arrancó su campaña con unos paneles que están viendo ustedes ahí, en unos paneles enormes que hemos visto por sur con nosotros, muy bonitos, gigantescos, donde tiene pues esa pose de galán. Se ha puesto su camisa de domingo y bueno, con esa pose, esa es un poquito más, con cara un poco de, en fin, medio molesto, pero también el título no es para menos, dice cadena perpetua, sin beneficios. Es una de las propuestas de Ántero Flores Araos. Es bien interesante lo que está haciendo Ántero en el ánimo de poder, digamos, llamar la atención y poder convencer a más peruanos de que él podría o no ser una buena candidatura. Pero busca, básicamente, obviamente, Ántero convencernos que puede ganarle a Keiko, a Pepe Calle, a Alan García. Tremendo reto. Pero a seis meses de las elecciones, ¿por qué no podría pasar esto? Nada está dicho. Por eso lo hemos invitado. De repente, esta persona que va a compartir con nosotros los próximos minutos, de repente, el próximo año, imagínese usted, 28 de julio del 2016, Anteo Flores Araos con su banda presidencial, dirigiendo el discurso de la Nación y asumiendo la presidencia de la República por cinco años. ¿Por qué no podría ser Anteo Flores Araos? A ver, póngase usted a pensar unos minutos. Podrá encontrar muchos defectos, pero también los demás tienen defectos. De repente, tiene él un elemento fundamental que es la confianza. Bien, para hablar de su campaña y de lo que haría como presidente, va a estar con nosotros a partir de la siguiente corte comercial que es muy chiquito, Anteo Flores Araos. Le aseguro que le va a interesar la entrevista. No, no se la pierda. Bien, así comienza la presente edición de Redes y Poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!